¿Qué tal? Bienvenidos a un libro y cinco ideas. Andaba de buenas, pero acabo de aventarme un video de 12 minutos hablando sobre estos libros que están atrás y no prendí el micrófono, así que no tiene audio, vamos a repetir todo otra vez. Bueno, pero como todos ustedes, yo también tengo mis propósitos de año nuevo y uno de ellos es leer todos estos libros que están aquí atrás. Ya traigo una cuota para enero, que son estos tres libros. Rule number one, investing. De hecho, ya estamos a punto de terminar de leerlo. Es un libro con una metodología para invertir en la bolsa de valores gringa. Y pues ya estamos ejecutando algunos de los consejos que vienen por aquí. Otro que ya estoy por terminal, por terminal, por terminal, es el de Principles de Ray Dalio. Son principios para aplicarlos en tu vida y en tu trabajo. Definitivamente trae cosas que pueden mejorar nuestra borda de nuestra vida. Obviamente también vamos a hacer su respectivo video. Travel Mentors. Este le traía muchas ganas. Es el último libro del señor Timothy Ferris, del cual obviamente soy un seguidor. Escucho su podcast. Sale un programa cada dos o tres días. Y este está muy suave porque son las mismas 11 preguntas que se le hacen a billonarios, inversionistas, deportistas, directores, artistas, escritores. Así que está bastante fácil su lectura. Son como 600 páginas. Espero que salga en la cuota de enero. Otro libro que estoy leyendo. Todavía me falta un poco porque soy interesado en la parte de nutrición. Me fue muy mal en diciembre. Subí como 2, 3 kilos por tantas coyotas, menudo, cerveza, pastel, tamales, 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 tamales. Y este libro está muy bonito. Se llama Fit for Life que te habla de cómo aprovechar mejor la comida combinándola y dependiendo el tiempo en que te la comes. Y cómo funciona tu organismo cuando comes fruta, cuando comes carne, cuando comes un venado muerto. Entonces ya empezamos a leerlo. Está bastante interesante porque me urge aplicar los consejos que vienen aquí. Y le vamos a hacer también tu respectivo video. El otro video. El otro video. El otro libro es el arte y la ciencia de vivir con una dieta de bajos carbohidratos. Trae otra teoría diferente al otro libro. Así que vamos a ver cómo se complementan. Este lo empecé a leer pero está un poquito técnico. Así como que le estaba batallando. Pero urge hacer algo por la panza y por el gusto masculino. En la parte de biografías. Este libro me lo regaló una camarada del trabajo. Es una biografía del Steve Jobs. Me parece que llega hasta cuando el vato este empieza con lo de Apple. Y no es la biografía famosa que escribió Walter Isaacson. Este es otra que se llama Icon. Pues está haciendo bola en las biografías. Le traía muchas ganas a la biografía del señor Albert Einstein. Este sí la escribió Walter Isaacson. El compa que escribió la biografía más famosa de Steve Jobs. No es que haya medio medio pero son como 600 páginas. Los libros de 600 páginas me dan miedo. Otro monstruo de ese tipo es el de la biografía de Benjamín Franklin. Charles Munger dice que este cuate es el más inteligente de la historia. Vamos a ver qué rollo. Y ya libros más tranquilones y chiquitos. Este le traigo muchas ganas. Es The Startup of You. Está bien feito y sin forro porque lo compré en Amazon como por un dólar. Y este libro The Startup of You lo escribió David Huffman, quien es el fundador de LinkedIn. Así que trae consejos aplicables a la chamba y al proyecto alterno que puedas tener. Me gustó mucho la conferencia TED de este libro que se llama The Paradox of Choice. Que habla del montón de opciones, de distractores que tenemos ahora en la vida diaria conforme avanza la tecnología. Otro librito que está haciendo cola es el de Super Freakonomics. Hace un año leí el de Freakonomics. Y aquí la duda es de que sí están muy interesantes. Pero no sé qué tanto se puede aplicar para mejorar la vida diaria al leer este librito. Bueno, están bastante interesantes. Tipo como los del Malcolm Gladwell, The Big Tipping Point. Cómo pudiera hacerle para aplicar. Eso está bastante interesante, pero... Mindset. Este libro lo vi recomendado en el videoblog One Percent Better. Y pues habla de qué modos mentales puedes tener ya predeterminados para ciertas situaciones. Sin dejar que estas te afecten. La neta ni yo me convenzo del verbo de este rollo. Le di una leída y no se ve muy, muy, muy sácale punta. Pero pues vamos a ver si nos convence. Si no, no pasa nada. Lo dejamos. Para seguir con el cotorreo financiero. Ya que andamos muy entrones ahí con la cuestión de las acciones. Y ver cómo puede tener mejor rendimiento tu dinero. Hoy recomendado en el podcast We Study Billioners. Este que se llama What Works on Wall Street. Que es lo que funciona en Wall Street del señor James O'Shaughnessy. Es un libro, más que estar sentadote leyéndolo. Es para trabajo, investigación y estar echando números y comparándolo contra las babosadas que puede andar haciendo uno en la compra de acciones. Se ve sencillo, súper recomendado por varios cabrones que sí saben. Y por último, estos dos libritos. Este está muy chiquito, yo creo que sale rápido. Es el único ficción que tengo aquí. Se llama Animal Farm o La Granja me parece que se llama en español. Del señor George Oswald. No sé si podemos decir que es un clásico. Pero le traigo ganas. Y como para tenerlo en el excusado. En lugar de estar viendo el Instagram, el Facebook. Y no sé qué red social se vaya a inventar en 2018. Vamos a estar leyendo el libro de Seneca. La filosofía del estoicismo. Así que este es mi propósito de año nuevo. Aventarme esos libritos. Ver cómo los puedo aplicar para mejorar esta perra gorda de arrastrada vida. Y compartirlos con ustedes. Feliz año nuevo chorizo con huevo. ¡Gracias!